Hoy es 20, 21 de noviembre, acabo de cruzar la frontera con Francia, estoy cruzando los Pirineos, hace frío, hace frío pero puta el día igual está bonito, está soleado, y miren los Pirineos y Francia se adelantan al norte. Ahora voy a seguir por la costa, camino hacia Italia, chau.